Amigos, amigas, les prometo que esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV va a sacar chispas, es más, dejará la víbora chillando por los temas que vamos a poner sobre la mesa. Le agradezco mucho al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, que le entre a hablar sin censura esta noche. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Pues, bueno, temas fuertes, ¿no? Fuertes y preocupantes. Empecemos con el asunto de las aduantes. Antes de que le entres al tema en sí, hay que decir que el presidente ha dicho que ha cumplido con la gran mayoría de sus compromisos. Prácticamente casi todos podríamos. Ahora, este tema podría ser un tema que se herede, ¿no? Indudablemente, ya podemos adelantar un año antes de que concluya el actual gobierno. Este tema va, este problema, porque es un grave problema, donde hay corrupción, contrabando, evasión fiscal y narcotráfico. Ay, güey, ni más ni menos. Bueno, este problema va a enfrentar Claudia Shein. ¿Cuál es el problema? Aduanas. Y no porque el presidente no lo haya intentado. No, lo ha intentado mucho. Es una medusa, un monstruo de mil cabezas. Ha sido una batalla permanente. Las aduanas eran controladas por los civiles en gobiernos pasados. Y eran consideradas una caja grande de corrupción. Es decir, no caja chica, que les llegaba dinero. Había dinero para todos. Campañas, políticos, presidentes, secretarios de Estado. Había dinero para todos. Tráfico de mercancías, de drogas, de armas, evasión fiscal, sector empresarial que importaba productos involucrados, crimen organizado involucrado. Esto viene de mucho tiempo atrás. Cuando entra el gobierno en 2018, este es uno de los grandes problemas a atender, porque reúne todos los problemas que enfrenta el país, que le preocupan al presidente actual. Entonces, civiles, militares, civiles, militares. Ha habido cambios sistemáticamente de titulares de la Agencia Nacional de Aduanas y no se ha podido resolver. Es uno de los grandes, delicados problemas. No, 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 Vicente. Sigue la corrupción terrible. Sigue habiendo sobornos. Es más, platicaba, te decía yo antes de entrar al programa, platicaba con un empresario que importa telas para productos de vestido, de la industria del vestido. Y él le preguntaba yo, oye, ¿cómo estás con las aduanas? Y sorpresivamente la respuesta fue feliz. Yo dije, ¿cómo feliz? Si están todos estos problemas, claro. Porque antes pagaba 100 y hoy pago 1 de soborno. Ah, caramba. O sea, siguen los sobornos. Siguen los sobornos. Siguen los sobornos a militares encargados. Hay marinos en los puertos. Ejército en las aduanas fronterizas. Sigue el tráfico de armas, el tráfico de sustancias de metanfetaminas, de fentanilo, de productos químicos. Sigue la evasión fiscal. Fíjate, en el caso del petrolero, entran las pipas con gasolinas y las registran como diésel. Para pagar menos impuestos. Y hay un problema adicional a la corrupción, que es el desconocimiento de la Marina y del Ejército en la administración aduanal. No conocen los productos, no conocen las claves. Entonces, dejan pasar cosas que no vigilan. Y entonces se reduce la captación fiscal que representa el 15%, ni más ni menos, del Producto Interno Bruto, Vicente. Es un dineral. Y Miguel, en este contexto también la Marina asume la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este pasado fin de semana, el sábado, tengo entendido. Fue con esa novedad con la que llegué a la Ciudad de México ayer. Y bueno, creo que es importante dar los datos duros. No sé si lo vas a publicar como tal, pero el encabezado que me traes. Y además, hay que decirlo, el maestro Miguel Badío es muy generoso porque muchas veces antes, incluso de que ustedes lo publiquen, lo traen acá a Sin Censura. Hoy en la mañana estaba hablando de este problema con autoridades, con gente que sabe de este tema, que está muy cerca del problema grave que está. Y me comentaba esto que hoy estamos aquí presentando apenas. Es que el título es brutal, ¿no? Aduanas, el problema que heredará Claudia Sheinbaum. ¿Por qué Claudia Sheinbaum? Porque, bueno, es indudable que va a ser la próxima presidenta de la República. Es un problema que en los cinco años del gobierno no se ha podido resolver, que no se va a resolver en un año. Hay que decir también que el actual titular de aduanas, que tiene este nombre francés, es André Foulomban Lissum, que es el general de división, uno de los que estuvo en la terna para la Secretaría de la Defensa, que además me he enterado y lo puedo decir, el nombre no le ayudó para ser elegido secretario de la Defensa, el nombre, Vicente, porque... Pues muy francés. Pues muy francés. Entendió. Entendió. Y tenemos un pasado ahí. Pero bueno, es un general serio. Ha endurecido, tiene tres meses. Ha endurecido la vigilancia, el control. Pero bueno, no le va a dar tiempo. Si es que se queda hasta el final, falta un año, o es un año más, no le va a dar tiempo de acabar con lo que está pasando en las aduanas. Y es lógico, ¿no? Si en cinco años ha batallado el presidente para buscar solventar esta situación, en un año que le queda, pues no hay tiempo. Esa es la situación. Y si me permites, leo un poco de tus notas. Sigue la corrupción, el contrabando, el narcotráfico, elevación fiscal en las aduanas portuarias y fronterizas del país. Este es uno de los graves problemas que enfrentará el gobierno de la próxima presidenta de la República, que será Claudia Sheinbaum. El ingreso de aduanas que supera el billón, con B, billón de pesos anualmente, representa el 15% del presupuesto nacional. En las aduanas portuarias de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, que están a cargo de elementos de Marina, se cayó la recaudación del 30%. Este es un análisis ya aparte, ¿no? Sí, y viene de adentro. O sea, es un análisis que viene de las propias autoridades. Son datos duros. Pues es altísimo esta caída. Y esta caída se da por el desconocimiento que tiene. Es verdad. A ver, Vicente, para trabajar en aduanas, tú necesitas tener un conocimiento de los productos, de las mercancías, las claves que se identifican, y hay coyotes, los importadores son mañosos. Se saben todo, todas las rutas para evadir el pago de impuestos, para meter mercancías de manera ilegal. El crimen organizado, concretamente dos cárteles. Cártel Jalisco Nueva Generación, ni más ni menos, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, lo que queda, los Zetas, son los tres grupos que están controlando las aduanas fronterizas y las aduanas de puertos. Y ellos llegan a, y están dando dinero, pues, para el ingreso de productos de manera ilícita, el cruce de productos, sobre todo drogas sintéticas. Fíjate que yo te preguntaba si ha mejorado en el transcurso de los años esta situación, porque en el juicio contra Genaro García Luna, y recuerdo que lo platicaba con Nancy, Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, qué interesante cómo en los testimonios y en los contrainterrogatorios se hablaba de mucho de lo que se manejaba a través, precisamente, de las aduanas, de los puertos, ¿no? Y cómo el control lo ejercían desde Arturo Beltrán Leiva, ya finado, y, bueno, otros personajes. Y yo por eso te preguntaba si ha mejorado, porque aquel escenario, aquel paisaje que nos pintaron, era verdaderamente alucinante por lo que se manejaba, ¿no? Yo te diría, no solamente no ha mejorado, sino que el costo para el país ha caído, es decir, hasta la corrupción, en este sentido, o sea, los importadores y exportadores que trafican mercancías, trafican personas, que es otro de los problemas que no puse aquí, pero es parte de que también la permisibilidad de que ingresen y salgan por las fronteras del norte personas, hay un tráfico de personas, una trata de personas también, que es otro de los graves problemas, estamos hablando de personas, de seres humanos, que se trafica con ellos también. Es tan grave, tan grave, pero ya pagan menos en sobornos, por el mismo desconocimiento que tienen las actuales responsables de las distintas aduanas del país. Y de eso se ufanan miembros del crimen organizado y importadores y exportadores de mercancías. O sea, qué fuerte. Se ha reducido la corrupción en monto, no en volumen, dice el presidente. Sigue cruzando la misma cantidad. Están haciendo esfuerzos, sí, sí, yo lo sé que este gobierno lo ha intentado, pero no, es uno de los grandes pendientes que se van a heredar, siga habiendo problemas. Fíjate, hay un dato acá que me estaban explicando. Llegó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a la aduana de Tijuana, a las instalaciones. Bueno, los militares no la dejaron entrar. ¿A la gobernadora? A la gobernadora, esto fue hace un mes. Ella misma se ha quejado en su círculo cercano. No la dejaron ingresar a las oficinas aduanas. ¿Bajo el argumento de? Pues que no, ellos dicen que no tienen autorización. Para dejarla pasar a la gobernadora. A la gobernadora. A ese nivel estamos, o sea, hay un control para que nadie se entere lo que está pasando ahí. Por eso es que es un tema muy delicado, muy importante por lo que significa el volumen de dinero en la afectación para el país, para el comercio legal que hay en el país, para los productores. Entonces, por donde le veas, evasión fiscal, grave, porque se dejan de pagar impuestos. Narcotráfico, mercancías, gravísimo también, porque, bueno, están ingresando productos, metanfetaminas y todo tipo de droga, y como bien decías, también por el aeropuerto de la Ciudad de México. Grave. No se ha logrado controlar. Una recaudación importante, se deja de recibir dinero. Hay cruce de mercancías afectando la industria nacional. Importaciones que se venden finalmente en el mercado y les quitan ventas a los productos del país. Está los sobornos, que aunque se ha reducido el pago de sobornos, pero en volumen, no en cantidad. Déjame preguntártelo así, abiertamente. ¿Tus contactos, tus fuentes? ¿Dónde te dicen que está la corrupción? ¿En el lado civil? ¿En el lado de la marina? ¿En el lado militar? ¿En dónde está? En este momento son militares los que están, marinos y soldados. Ellos están controlando las aduanas totalmente, Vicente. Totalmente. ¿Eso debe de preocuparnos más? Sí. Sí, Vicente, porque se están corrompiendo las fuerzas armadas en las aduanas. Ojo con lo que dices, en las aduanas. En las aduanas, sí. Nos preocupa, obviamente, pues hay mucha cautela para esto. Es algo muy delicado, es un tema absolutamente delicado, que el presidente esté enterado. Digo, este, el exdirector, Rafael Marín Molinedo, estuvo solamente seis meses. En su gestión, fue asesinado un civil que iba a entrar a la aduana de Manzanillo, este, un grupo de civiles que iban a controlar estas aduanas. Lo que es Manzanillo, lo que es Colimas, Lázaro Cárdenas, este, y Manzanillo son de las aduanas más importantes del país, de puertos. En el caso de Manzanillo, pusieron este civil, que no lograban todavía que los marinos les entregaran las claves. No solamente no dejaron que se las entregaran, o ha asesinado a esta persona. Y con la llegada de este general, que estuvo en la terna, que pudo haber sido, secretario de la defensa. Si hubiera sido nombrado al principio del sexenio, este, general André Paulón Van Lisu, es un general de condición, el mismo presidente se ha expresado de él, como un general de amplia honestidad, y ha dicho, el presidente ha comentado, que estaba en la terna, y el nombre no le ayudó, para que fuera, designado, si hubiera sido nombrado al principio de la actual administración, tal vez estaríamos en otro momento. Él está endureciendo la vigilancia, ha detenido, tiene más control, pero no va a dar el tiempo, en lo que resta del sexenio. Por eso digo, que va a ser heredado este problema, a la siguiente administración, y es algo que también, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene conocimiento, y va a tener que decidir. Yo diría que a lo mejor, este general, continúa al frente de las aduanas, porque, digamos, está en una permanencia, y vigilancia, continua, fíjate lo que están haciendo, con las pipas de Pemex, con las pipas de combustibles, está mandando, detiene los, vehículos, los trailers, cargados, los detiene, y, saca pruebas, y las manda a México, para que Pemex diga, de qué producto se trata, y se las regresan, y entonces dice, pasa o no pasa, y han descubierto, que meten diesel, cuando se trata de gasolinas, ¿por qué? Porque el diesel, se paga menos impuestos, digo, todo un ejemplo, de este caso. Y precisamente, como ejemplo, tenemos, este mapa, que le voy a pedir, a nuestros compañeros, que me den, la cámara 2, para que, la gente que nos está viendo, se dé una idea, del entramado, ¿no? Ya, buscaremos que, hacerle, darle acercamientos, de este, gran entramado, Miguel, ¿qué estamos, viendo? ¿qué estamos mostrando? Es una sola persona, una persona, investigada. Esto ya está investigado, esto es de las autoridades, Vicente. Una sola, supuesta empresaria, Karina Melisa, Guerrero Rodríguez, que, trafica con combustible, solo hablamos aquí, de combustibles, y toda esta serie, de empresas, distribuidores, vendedores, están identificadas, las empresas, todo esto, son empresas, Vicente. Los montos, están identificados, cuánto pasa, cada uno. Fletes, autotransportes. sí, está plena, y este es solo un grupo, Vicente, un grupo, vinculado a qué? Al cártel Jalisco, Nueva Generación. Habla mal. Hay evasión fiscal, lavado de dinero, tráfico de combustibles, solo uno de los problemas, que son combustibles. Esto es hecho por las autoridades, fiscales. Entonces, esto, pues, se está trabajando actualmente, es algo sumamente complicado. lo traemos de ejemplo, que esa es parte de lo que estábamos hablando, Vicente, analizando, el grave problema de las aduanas, que no sea para decir eso. Así luce uno de los casos. Un solo caso, un solo caso, con cuántas empresas relacionadas, porque es un negocio brutal, económico. ¿Caso menos de cuánto estamos hablando? No, no, o sea, a esta mujer la han vinculado con miles de millones, Vicente. Y no es, es un hombre, es el nombre de una mujer. Seguramente, ni siquiera ella es la titular. Es un, el nombre es alguien que pusieron ahí, este, al frente de una empresa, o varias empresas, que trafica con todo esto. Seguramente, ella es una empleada, de quinto nivel. Y estaba viendo que en este expediente se habla de aduanas como la de Matamoros, Tamaulipas, Reynosa, Nuevo Larero, también en Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Ciudad Juárez, en Chihuahua, Veracruz, Veracruz, Ciudad Camargo, Tamaulipas, Nogales, en Sonora, Ciudad Jerez, en Chihuahua, y los indios en Matamoros, también en Tamaulipas. Es un, no, todas las, todas las aduanas fronterizas, en este caso de los combustibles, los puertos, llegan por barco, barcos que a veces es combustible robado del propio, de las propias plataformas petroleras. Pues estamos ante un problema, un grave problema. Esto, Vicente, es este, este caso, para mencionar, todas estas empresas, de hecho, es un trabajo que voy a empezar a revisar con calma, cada una de estas empresas, los montos, para identificarlas. Vamos a mostrarle, así, así pueden ver algo, a la audiencia, a ver si, se puede ver, por cuestiones de iluminación, podemos mostrarlo, y bueno, pues es uno, bien dice el maestro Miguel Vadillo, uno, de como cuantos, no sabemos ni cuantos casos, ¿no? Muchísimos, Vicente, muchísimos. Esto es nada más para que vean toda la operación que hace un grupo. Uno de los muchos, esto tiene que ver con, con energéticos. Dices que ya está informado el presidente. El presidente sabe de todo esto. El presidente ha tratado de, metió, estaban civiles, estaba Horacio Duarte, que es el actual secretario general de gobierno del Estado de México. Cierto, cierto. Estuvo antes de, este, Rafael Marín, hubo alguien antes, los quitó, puso a militares, no se ha podido resolver. Sigue, estos cuatro temas, que son gravísimos, perrupción, contrabando, narcotráfico, evasión fiscal, y yo hablaría de tráfico de personas, trata de personas también, trata de personas. Estaremos al pendiente de, las reacciones que seguramente habrá, luego de, publicar los datos, Miguel, y pica y se extiende, ya que estamos hablando de controversias, de polémica, ¿qué ha pasado en el conflicto, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y estos ministros, sobre todo dos, que hemos estado señalando, en estas mesas de investigación contra líneas sin censura, y que ustedes, han estado, publicando, investigando, a detalle, en la revista Contralínea, Pérez Dayán, y Luis María Aguilar Morales, ¿qué ha pasado en este caso, Miguel? Fíjate que, la historia es, Nancy Flores es la que hace la investigación, y descubre, literalmente descubre, que dos ministros de la Corte, pertenecientes a la segunda sala, en donde también están, lo, está, Yasmín Esquivel, y, Loretta Ortiz, son cinco ministros por sala, son dos salas, aquí están, y está, Lainez, son los cinco ministros, estos dos ministros, Pérez Dayán, y Luis María Aguilar Morales, pertenecen, son fundadores, y son activos, del Instituto Mexicano del Amparo, Nancy, revisando, a este instituto, porque, este instituto, es un promotor, de los amparos, contra, reformas constitucionales, del actual gobierno, de obras sociales, entonces, desde este instituto, que es una asociación civil, se hacen los, se promueven, y se asesora, para, meter amparos, ante el poder judicial, para frenar, reformas constitucionales, y obras sociales, principalmente, resulta, que estos dos ministros, son parte, de este instituto mexicano, del amparo, es decir, ellos asesoran, Vicente, en la, elaboración de amparos, amparos, que después llegan, a la suprema corte, que son asuntos, constitucionales, y ellos mismos votan, pero ahí te va, con la luz verde, y la anuencia, de Norma Piña, por supuesto, puede ser, que Norma Piña, no esté en este, en esta asociación, civil, pero como cabeza, de la, de la judicatura, federal, del consejo, de la judicatura, federal, debería de, 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 llevar a revisión, el conflicto, de interés, evidente, de estos personajes, ella tiene que actuar aquí, no puede, como lo ha hecho, con otras cosas, que el presidente ha pedido, que dé una respuesta a la corte, y no la dan, por, por sentencias que emite, que, 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 que dictaminan, por sentencias que dictaminan, pero, y, y pues ellos no, no, digamos que deberían de dar una explicación, a la sociedad, no al presidente, sino a la sociedad, que se los demanda, no, pero no tienen la obligación, digamos, porque ellos, digamos, son la última autoridad, el poder judicial, que, da sus fallos, bueno, pero en este caso concreto, hay una queja, presentada, después de que se publica, en contralínea a esto, la Secretaría de Energía, el área jurídica, toma la información, la revisa, y presenta la queja, junto con el Consejo de la Judicatura, digo, junto con la Consejería Jurídica de la Presidencia, presentan la queja, ante la presidenta Norma Pina, tiene que actuar, tiene que dar una respuesta, por lo pronto, se detiene, la discusión, del fallo, de la reforma eléctrica, ellos, ya estaban, estos tres ministros, Lainez, Pérez Dayán, y Aguilar Morales, ya estaban, por votar, en favor del amparo, contra la reforma eléctrica, estaba la fecha prevista, se mete, creo que era el 16, el día 16, o el día 23, se mete la queja, y se detiene, la votación, sacan de la lista, de temas a discutir, este tema, la ministra, retira de la lista, de esa lista, le llaman ellos, el tema, y se detiene, entonces tienen que responder, no sé en qué momento, pero van a tener que dar una respuesta, y tú decías, bueno, ni modo que Norma Pina, no, está enterada, el punto que aquí, por primera vez, hay una prueba evidente, hay pruebas, del conflicto de intereses, y tráfico de influencias, de estos dos ministros, de la corte, que han sido un dolor de cabeza, para el actual gobierno, porque están, siendo juez y parte, simplemente, por un lado, promueven amparos, contra el gobierno federal, contra disposiciones gubernamentales, contra leyes, reformas, y por el otro, llegan a la corte, y fallan, sobre esto mismo, que ellos promovieron, y hablamos de libros, de texto gratuitos, hablamos de reforma eléctrica, y otros asuntos, ya que estás hablando, de los libros de texto gratuitos, ya a la propia Norma Piña, le están exigiendo, o le están señalando, por un retraso, en la impartición, de justicia, el gobierno, le está exhortando, a la presidencia, a la presidenta, de la Suprema Corte, de Justicia de la Nación, a que mueva, el tema, de la distribución, de los libros de texto, en Coahuila, el reclamo, se debe a que, desde el 5 de septiembre, la ministra Piña, debió ordenar, la remisión del expediente, sobre la controversia, del gobierno de Coahuila, por la distribución, de los libros de texto, gratuitos, en ese estado, y bueno, pues, le están recordando, aunque suene, de chiste, pero no es chiste, le están recordando, a la ministra, presidente, de la Suprema Corte, de Justicia de la Nación, que el artículo 17, constitucional, establece, que toda persona, tiene derecho, a que se le administre, de justicia, de manera, pronta, con un comunicado, de la consejería, jurídica, del poder ejecutivo, ya está el fallo, la, el proyecto, que elaboró, el ministro Saldívar, expresidente, de la corte, es, que, falla, en favor, de que se entreguen, los libros de texto, gratuito, en Chihuahua, y en Coahuila, el resto, de los ministros, aprueban esto, y tiene un mes, y, y la corte, no, no, no lo aplica, que está deteniendo, si ya fue algo, que ellos mismos, aprobaron, pues, yo tengo contactos, en, en la cámara, de diputados, y me dicen, ¿qué es lo que está deteniendo esto? Pues, la discusión, de la eliminación, de los fideicomisos, en, precisamente, este poder judicial, podrido, como le llama, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo, en esta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, se habla de solamente dejarles dos, de los fideicomisos, de la más de una docena, que tienen, y que son, de miles de millones, de, de, más de 20 mil millones, hay ahí, pero además, en este asunto, algo que, los tiene, sumamente molestos, son, los miles de millones, que tienen que ver, con, esto del ahorro, donde, pueden, meter, los funcionarios, del poder judicial, eh, pueden ahorrar, cinco, diez, o hasta veinte, hasta diez por ciento, me parece, de su salario, en una cuenta de ahorro, y el gobierno, dinero del público, tiene que aportar, otra cantidad igual, y eso lo van a ocupar, para su retiro, es decir, con dinero público, se les está poniendo, otra parte, del mismo monto, a los ministros, a los magistrados, y a los jueces, en las cuentas de ahorro, eso los tiene enloquecidos, que es parte, de los fideicomisos, dicen. O sea, que no solamente, ganan bien, ganan más, de lo que, proyectamos, porque eso también, debe de ser considerado, ganancia, claro, para, para estos personajes, es decir, de cada mil pesos, que ellos meten, a una cuenta de ahorro, el dinero público, de dinero público, les ponen otros mil pesos, en su cuenta de ahorro, para el retiro, pues sí, estamos hablando, de una cantidad considerable, puede ser hasta el 10%, si no mal recuerdo, del monto, que ellos, de su salario, que pueden meter ahora, puede ser el 5%, puede ser un poco menos, pero es un monto, muy considerable, porque la mayoría de ellos, gana tan bien, que meten el 10%, de su salario, y el gobierno, digo, el dinero público, que está en esos fideicomisos, les aporta otro, otro 10%, y es mucho dinero, eso los tiene, dicen que eso no puede quitarse, porque son logros, laborales que han obtenido, cuando sabemos, que ganan muchísimo dinero, en salario, prestaciones, etcétera, pero además, en esto, que están peleando, duramente, y tiene que ver, con esto que decías, los fideicomisos, que es otro, de los grandes problemas, y nada más, para regresar, al tema, del conflicto de interés, de estos dos, Pérez Dayán, y Aguilar Morales, caramba, si no pasa nada, no, no puede no pasar, ya no puede, Norma Piña, va a tener que decidir, porque la queja, es directamente, a Norma Piña, va a tener que decidir, que o sea, excusan, para votar, en esto de la reforma eléctrica, es muy importante, porque ya hay control, del gobierno, a través de la CFE, de toda la industria eléctrica, y asegurar precios baratos, abasto suficiente, y no que empresas extranjeras, vengan a lucrar, como pasa en España, por ejemplo, es gravísimo, lo que está sucediendo, donde las, donde los españoles, tienen que levantarse, a las tres de la mañana, para usar sus lavadoras, para usar, todos sus productos eléctricos, porque es más barato, en ese momento, a ese nivel, han llegado en España, y es Iberdrola, la que está operando allá. Déjame, poner otro tema, sobre la mesa, primero, lo de las encuestas, Claudia Sheinbaum, antes de entrar a esto, Vicente, antes de entrar, al proceso electoral, o de selección de candidatos, estos ministros, una secretaria de Estado, que es la de Energía, Rocío Male, ha dicho, nos declaró a nosotros, a Nancy Flores, la entrevistó, y le dijo, estos dos ministros, deberían de ser juzgados, por traición a la patria, correcto, y deberían, de ser sometidos, de entrada, a un juicio político, en el Senado, de la República, por lo que están haciendo, en este claro, ya descubierto, conflicto de interés, a ese nivel, está la discusión, hay un problemón, dentro de la Suprema Corte, Norma Piña, está, viendo, qué pueden hacer, junto con ellos, por supuesto, porque es un grupo, de nueve ministros, y ministras, que están aliados, para, estar en contra, de todo lo que, haga el gobierno actual, pero aquí, ya, qué van a hacer, entonces, tú decías, bueno, se puede, puede no hacer nada, no, no puede, por lo pronto, tiene que contestar, esta queja, porque es una queja, por un asunto, de corrupción. Ya que mencionas, esto de los traidores, a la patria, me dio ñañaras, cuando lo mencionaste, porque me hiciste, recordar el caso, de Rommel Pacheco, en espacios, como este, en Sin Censura, lo, pues lo señalamos, como uno de los traidores, a la patria, por haber votado, como votó el PAN, en contra de la reforma eléctrica, y ahora que lo vi, en redes sociales, ahí fotografiado, con la coordinadora, de la defensa, de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, pues casi, casi me, me voy de espalda, no, me voy, de nalgas, alzándole la mano, o sea, a ver, pero, a ver, esto es una estrategia política, dice Pedro, no, claro, 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 por supuesto, que, este, joven panista, atleta, que ganó medallas para México, y es muy meritorio, en la parte deportiva, será panista, o es panista, es un panista, ahora que ve, que ya el PAN, junto con el PRI, están en plena decadencia, y pues es muy fácil decir, bueno, ahora voy a apoyar mejor, a los que van a ganar, la presidencia, dentro de un año, porque es un, político joven, ex deportista, ahora político joven, y este dice, pues cambio de bando, pero esto de los chapulines, es histórico, este, puede, nadie explica, esta alianza, PRI-PAN, una alianza, que ya tenían, en negociaciones oscuras, ahora ya es una alianza abierta, y te lo explicas, por un solo motivo, la corrupción, los ha unido, claro, entonces, vemos que lo que hace Rommel, digo, puede causar malestar, al interior de Morena, y han pedido, que no se acepte, y hay críticas duras, contra Claudia Schema, porque este muchacho, es una figura pública, por los logros deportivos, que obtuvo, por su, es un muchacho derechoso, con un pensamiento, una ideología de derecha, pero que ahora, pues, por sus intereses, personalísimos, políticos, y tal vez económicos, dice, yo quiero seguir en la política, el PAN no tiene futuro, me voy a, no sé si vaya, a afiliarse a Morena, pero por lo pronto, se va a apoyar, a Claudia Schema. Pero hay que decirlo también, Miguel, hablas del chapulineo, en este momento histórico, hay que también pensar, que está, de por medio, el famoso plan C, como la ha llamado el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para poder conseguir, entre otras cosas, la reforma al poder judicial, con la mayoría, absoluta, si así lo decide el pueblo, en la Cámara de Diputados, y en el Senado, la mayoría calificada, pero, es un excelente debate, y que tiene que darse, sin más, sin otra cosa, más que el, los datos duros, está el caso, de Lili Tellez, de Germán Martínez, que se tienen, que tomar en cuenta, para que no vuelvan a ocurrir, no estoy diciendo, que Rommel Pacheco, lo vaya a hacer, pero tampoco, estoy diciendo, que no, y está muy, muy fresco, en la memoria, de, los, militantes, y de los simpatizantes, del obradorismo, la traición, al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de estos, personajes, traidorcetes, como les llamo yo, sí, panistas, finalmente, Germán Martínez, es un caso patético, pues, que el presidente, le dio la oportunidad, porque dijo, que estaba inconforme, con lo que estaba haciendo, el pan, y, y como son sujetos, que han vivido, del erario público, buscan hueso, político, buscan un ingreso, ha de haber pedido, el mismo, controlar el IMSS, y, que es lo que buscaba, Germán Martínez, controlar todo el sistema, de salud, controlar toda la compra, de medicinas, eso fue el conjunto. Que hoy sabemos, que tan grande era el negocio, no? Sí, sí, o sea, era un botín, cientos de miles, de millones, cuando le dijeron, desde Oficialía Mayor, de Hacienda, es Raquel Buenrostro, la actual, Secretaria de Economía, le dijo, no, quien va a manejar, el presupuesto, es, la Oficialía Mayor, de Hacienda, no vas a ser tú, y entonces, ahí dijo Germán Martínez, si no manejo el presupuesto, no tengo nada que hacer, en este gobierno, que buscaba, dinero, dinero, no hay la menor duda, hay otros casos, también patéticos, que poco se sabe, o sea, se traen a la, a la, a la opinión pública, el caso de esta, ministra de la corte, ah, claro, Ríos Farhat, Ríos Farhat, que es mucho más grave, que lo de Romel Pacheco, y patético también, porque el presidente, el mismo Romo, la nombran, gente de Romo, la nombran, presidenta del SAC, en el primer año de gobierno, el desconocimiento, de esta, ministra ahora, en materia fiscal, llevó, a que se estaba, iludiendo el fisco, en ese primer año, entre 150 mil millones, evasión fiscal, datos duros, que yo tengo, la cambia, dice, no, pues no, no puede mantenerse aquí, porque, no le sabe, y están, los grandes contribuyentes, las transnacionales, están evadiendo al fisco, la quita, y le piden al presidente, que la nombre, que la nombre, ministra de la corte, la propone, previo arreglo, se vota en el Senado, en el Congreso, y la nombran, ministra de la corte, a partir del primer momento, que la nombran ministra, está en contra, de todas las políticas públicas, y el presidente lo ha dicho, es una traidora, igual que el otro ministro, que él propuso, Carranca, es decir, son actos de traición, política, además que afectan al país, y ponle que al presidente, y eso es grave, que es quien los ha propuesto, pero más al pueblo de México, porque están en contra, de todas las políticas sociales, de este gobierno, que es lo que hay que destacar, Vicente, hay gente que ya salió, de la pobreza, y hablamos de 5 millones, de personas, es mucho Vicente, hablamos de las grandes obras sociales, como es el Tren Maya, que va a generar, un desarrollo económico, para todo el sureste, va a llevar más turismo, que hay un buen transporte, van a poder transportar productos, del campo, los campesinos, los productores, de diversas mercancías, del sureste, van a poder llegar a los mercados, fácilmente, sin gran costo, en fin, esto es poco, es una traición real, lo que dice el presidente, cuando menciona, a estos dos ministros, que se aliaron fácilmente, los otros siete ministros, que ya de por sí, tienen más tiempo, de estar en contra, son de derechas, son calderonistas, unos priistas, pero la mayoría de calderón. Así es, y te proponía, hablar también, de las encuestas, a pesar de que, diga Xochitl Galvez, que sus encuestas, no sé cuáles, la colocan muy cercana, a Claudia Sheinbaum, pues, la realidad es, que hasta Mitofsky, que muchos verían, como una encuestadora, no necesariamente, cuatrotera, no necesariamente, de la transformación, le da una amplia ventaja, más de 30 puntos, a Claudia Sheinbaum, y todavía tienen el descaro, en la oposición, de decir, pero estábamos 50 atrás, y todavía dice, Xochitl Galvez, es que todavía no me conocen, yo no veo como, en estos meses, en una contienda, electoral, de esta envergadura, una aspirante, pueda remontar, 30 puntos, así nada más, porque ya troné los dedos, por eso es importante, espacios como el tuyo, de Contralínea, y otros medios, independientes Vicente, porque precisamente, lo que estamos haciendo, es que se conozca, quién es Xochitl Galvez, porque una vez, que el otro 50% la conozca, va a bajar su puntaje, ante Claudia Sheinbaum, porque estamos revelando, la enorme corrupción, inmobiliaria, se está viendo, lo del plagio, que cometió, y se está viendo, que es una mujer, que no tiene, principios, que no tiene ética, una mujer deshonesta, aunque ella no es culpable, pero con una hermana, secuestradora, que está en prisión, entonces todos estos datos, en cuanto a la otra población, que dice, dice que es 50, quien la conoce, yo no creo que no llegue, ni al 10%, pero bueno, el resto de la población, en cuanto la conozca, y sepa quién es, va a aumentar, el puntaje de diferencia, al favor de Claudia Sheinbaum, y además, sin una ideología, sin una convicción, solo como ejemplo, el tema este de, hace unos días, que le plantearon, el tema del aborto, bueno, pues antes estaba, a favor de, y ahora como es, la aspirante del frente, pues ya no sabe, ya no sabe, si estar a favor, o en contra, por qué, porque sabe, que cualquier cosa que diga, será usado en su contra, ya sea del PAN, del PRD, o del PRI, es una mezcolada, o sea, una grosería, de, tal vez, niveles históricos, yo nunca, no recuerdo haber visto algo así, y yo sumaría otro dato, de esta naturaleza, de, falta de convicción, y de claridad, y, un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa, lo de los programas sociales, dice, ella decía, que había que quitarle, los programas sociales, a los de la tercera edad, y, y pensiones, y becas, y todo esto, que porque no había que darle dinero, a la gente, hoy, dice, que va a mantener, esas pensiones, pues esto, esto mismo, que mencionabas tú, es otro ejemplo, de esta inconsistencia, en su discurso, y fíjate que es interesante, porque si tú ves, por ejemplo, López Obrador, cuando llega a poner, en su conferencia matutina, estas entrevistas, que le hacían, y ves el discurso, que daba hace 20 años, hace 10 años, a lo que está haciendo, es lo mismo Vicente, hay una consistencia, en sus declaraciones, en sus discursos, impresionante, que en aquel momento, pues nos perecería, tal vez, este, un iluso, López Obrador, por lo que planteaba, vemos el gobierno, en los 5 años que lleva, ya cumplido, con lo que había propuesto, muchos años atrás, algo no, por ejemplo, que tiene que ver, con la militarización, ahí sí decía, que no era conveniente, tener a los militares, pero cuando llega, después del gobierno, de Calderón, cuando llega, y ve un país, en llamas, en llamas, literalmente, no puede sacar, el ejército de las calles, él lo ha admitido, o sea, me encontré, una situación peor, de la que, él lo reconoce, y lo ha aceptado, porque no es una falta, de discurso, o un cambio, de convicción, dice, lo que pasa, que no se puede, porque el país, está muy complicado, y crea la guardia nacional, con estos niveles, de apoyo, o de intención, de voto, que apuntan las encuestadoras, no me parece, entonces, tan descabellado, lo que se han, trazado, como objetivo, tanto Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y la propia Claudia Sheinbaum, coordinadora de la defensa, de la cuarta transformación, de llegarle, o de buscar, llegarle, a los 35 millones, de votos, en el 2024, no es nada descabellado, eso es, no es nada descabellado, realmente, la población, tú ves que ahora, panistas, preistas, dicen que van a votar, por López Obrador, hay un grupo, muy radical, en el panismo, muy, muy radical, que no pueden, escuchar la voz, de López Obrador, por supuesto, no ven las mañaneras, y lo ven como, el diablo, como un comunista, pues bueno, tú te fuiste más profundo, como un comunista, porque además, ni entienden, que es el comunismo, ni el socialismo, es la verdad, pero bueno, y también es, aceptable, digamos, abiertamente, son, están, son opositores, dictador le llaman, le llaman dictador, y otros términos, abiertamente, pero lo que es cierto, es que, el nivel de aceptación, de la población, ya rebasó, el 70%, comentábamos, en esta mesa, como este, think tank, de Estados Unidos, piwi, pi piu, center, resource center, le daba un 82% de aceptación, es un grupo de investigadores serios, que dio a conocer estos datos, que poco se difunde, obviamente, no lo va a hacer la oposición, menos los medios de comunicación, que sabemos que están en contra, y ocultan esta información, pero es información de grupos de investigación, es altísimo, Vicente, en el quinto año de gobierno, altísimo, y entonces, si es posible, porque además, a ver, Claudia Sheinbaum, va a heredar, una base social, que apoya las políticas públicas actuales, altísima, más alta, con la que llegó el propio presidente López Obrador, con lo que tomó, cuando tomó posesión, más alta la aceptación, y no es que Claudia Sheinbaum, sea López Obrador, no estoy diciendo eso, pero Claudia Sheinbaum, va a arrancar, con una aceptación mucho mayor, porque es la base social, que está apoyando, las políticas públicas, y no hablo solamente de los de Morena, hablo del resto de la población, mucha gente de la clase media, que ha visto beneficios, ahí sí, por conveniencia económica, ha visto que los abuelos, los abuelos de la clase media, están recibiendo sus apoyos, Vicente. fíjate que hablando de encuestas, tenemos que hablar de la Ciudad de México, pareciera que las encuestas siguen poniendo a Omar García Jarrón, no pareciera, sigue arriba, por esto que te voy a decir, es que considero que fue un error, un cálculo equivocado, del equipo de Clara Brugada, no sé si presumir es la palabra, pero publicaron ayer, que estaban muy contentos, porque van muy bien, que la casa encuestadora, Mercaey, señala que están en primer lugar, de las preferencias, para encabezar la coordinación, de los comités de defensa, de la cuarta transformación, en la Ciudad de México, y dice, arriba corazones, que vamos a ganar la encuesta, ¿Mercaey no era la encuestadora, de Marcelo Ebrard? Creo que sí, y yo, yo me saqué de onda, dije yo, pero qué necesidad, en el equipo de Clara Brugada, me imagino que Clara no, como anda tan ocupada, en los recorridos, no sé si, supo de este tuit, y yo dije yo, pero bueno, vamos a suponer, sin conceder, pero la gran mayoría, de las encuestas, ubican todavía, a Omar García Harfuch, en la punta, a la cabeza. A mí me daban datos, de encuestas, digamos las internas, las que no hacen públicas, que son los equipos de adentro, que está 15 puntos, arriba. Yo había considerado, con todo esto que se presentó, de Ayotzinapa, que es algo sensible, muy sensible, para la población, que iba a bajar la puntuación, después de que escuché, a Alejandro Encinas, al subsecretario de Derechos Humanos, ser tan contundente, en esto de los datos, y de señalar, que había estado, García Harfuch, en dos reuniones, donde se, tragó, la verdad histórica. Él no tenía, ni, no tenía voz ahí, no era un asunto, de votación, tampoco, no tenía voz, pero estuvo presente, entonces, eso pegaba, en la imagen, de García Harfuch, que ya también, ha salido a dar, su versión de este asunto. Pero fue más contundente, lo que dijo el presidente, en la mañanera, ¿no? Sí. O sea, el presidente dice, hey, estar en un par de reuniones, no es lo mismo, a participar, en la desaparición, básicamente, a mí me cuenta, es muy justo, en ese sentido, el presidente, ¿no? A mí me, pues es su, su perfil democrático, Vicente, porque él puede tener, alguna, preferencia, por Clara Brugada, ok, pero ya les dijo, porque me contaron, una reunión, privada, no digo quién, no digo quién, fue hablar con el presidente, para plantearle, que pues tenía que ser, Clara Brugada, que ya, bajaran a, a Harfuch, y el presidente, la respuesta del presidente, es, se va a hacer, mediante la encuesta, y todos aquellos, que participen, lo que la población decide, es decir, no aceptó, esta, petición, de que se bajara, este, García Harfuch. Yo por eso decía, Miguel, en otros espacios, incluso, que no puede volar, esa idea, de bajen a García Harfuch, porque no es democrático, es, es como apostarle, a la simulación, del, de la oposición, ¿no? Que le fueron limpiando, el camino a Xochitl Galvez, no puede ser así, y además, con una clara abrugada, que tiene, amplio historial, con tan buenos resultados, en Iztapalapa, enfoquémonos, en hablar de los, aspirantes, y no en tratar de, con mucho respeto, lo digo, con un brazo, o sea, hay una, hay una petición, en redes sociales, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, no permitan, la candidatura, de Omar García Harfuch, híjole, no me parece, muy, obradorista, o muy de la 4T, que digamos, una posición, en ese sentido. Esta discusión, Vicente, ha llegado, ya comentábamos, a la propia presidencia, de la república, ha llegado, a la propia, a quien va a ser, la próxima presidenta, de este país, Claudia Sheinbaum, tú sabes, por ejemplo, que Martí Batres, está apoyando a, claro, Mario Delgado, es decir, personajes, Martí Batres, es jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo, le dio, lo puso ahí, que la sustituyeran, es decir, pero, en política, las preferencias, o sea, se está permitiendo, que abiertamente, manifiesten, y eso es democracia, Vicente, eso es la libertad, de decidir, pero aún, con las preferencias, que tengan, de un lado, o de otro, el presidente dijo, la población, va a decidir, y esto, hay que darle el mérito, al presidente, por eso, Harfus, se mantiene, arriba, en las encuestas, este, yo te diría, no es mi preferido, tampoco, pero, este acto, democrático, de decir, que sea la población, es, sumamente valioso, yo, yo cuestiono algo, Vicente, creo que ya lo hemos comentado, si no lo comento ahora, me parece que, la experiencia, porque se mantienen, arriba de las encuestas, porque es un buen papel, como policía, y dar seguridad, a la población, en la capital del país, es un buen papel, me parece que, yo me siento más seguro, mi familia, la colonia donde vivo, platicamos del tema, y los números, eso dan, los números, de delitos, en la capital del país, es decir, es un policía, que cumplió, Claudia Sheinbaum, está contenta con eso, con los números, porque eso también, le puede, le va a dar a Morena, mayor porcentaje, en la votación, este, para la, para la, 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 la jefatura de gobierno, en la capital del país, este, pero yo pregunto, qué pasar, qué va a pasar, en la parte política, en la parte económica, en la parte social, García Harfus, no tiene experiencia, en esto, no tiene experiencia, en esto, es un sujeto, que ha estado vinculado, desde familia, a los cuerpos policiales, y militares, es alguien, que tomó cursos, seminarios, en la DEA, en la CIA, en Estados Unidos, es alguien, que sabe, de seguridad pública, muy bien, me sorprende, que lo hayan puesto, en la jefatura de gobierno, o como, como aspirante, pues, perdón, como aspirante, esté peleando, ser jefe de gobierno, me sorprende, pero, me parece, que si está arriba, en las encuestas, y la, porque la población, está decidiendo, pues va a ser él, y entonces, tendrá que formar, un equipo, con todos esos conocimientos, porque hay que negociar, en la capital, en la parte política, yo no lo veo negociando, con el PAN, y con el PRI, o con ahora, Movimiento Ciudadano, que va a tener fuerza, este, de la García Harcuch, entonces va a tener ahí, tiene que tener a gente, que pueda hacer este trabajo, el Secretario General de Gobierno, en el área financiera, tener a alguien, de mucha confianza, para que no se roben, el dinero público, ¿me explico? piensa uno, atender los problemas sociales, pero esta es la complejidad, y hasta lo apasionante, de una ciudad de México, que la ciudad de México, como bien lo dices, no es, solamente, en este caso, porque está Clara Brugada, en el Merequetengue, Iztapalapa, que además, todo mi respeto, para la gente de Iztapalapa, y la raza, pero pues también, votan, en la Benito Juárez, en las Lomas, en la Condesa, en la Roma, en estas zonas, que pudieran ver, otras cosas, que a lo mejor, nosotros no veríamos, y otra cosa importante, Miguel, para el debate, esta es una encuesta abierta, no solamente es, a los simpatizantes. Ese dato es importante, yo te diría, si fuera una encuesta, con militantes de Morena, gana Clara Brugada, pero no, es abierta, las encuestas, son abiertas, lo que se ha presentado, y hay muchos puntos, de diferencia, me parece, que ya no hay, tiempo, para que esto se revierta, es lo que yo pienso, pasa lo mismo, que con Marcelo, pues, en la presidencial, y que no, y esto, que lo traes a colación, hay que tener cuidado, porque, gane quien gane, los, otros aspirantes, tendrán que cerrar, filas, no hay, no hay más, no se puede, apostar a, a, a ir por la misma ruta, y si no, por la misma ruta, algo que vuela, a la misma ruta, de Marcelo Ebrard, porque no hay tiempo, siquiera, para, para cerrar heridas, la famosa operación cicatriz, porque ya está encima, el 2024, Miguel, a lo mejor estoy hablando, como un, hombre, que quiere, este camino, de la transformación, y le ofrezco una disculpa, para la gente, continuidad, continuidad, y continuidad, y profundización, pero carambas, o sea, si no les habla, al menos, desde, desde mi, desde mi trinchera, si no le hablo con honestidad, pues ustedes, lo, lo notarían, y yo digo, si es Clara Brugada, tendrán, Mariana Boy, Hugo López-Gatell, Omar García Harfus, que cerrar filas, si es Omar García Harfus, ahí está el reto, si el sector duro, de Morena, de la izquierda, va a cerrar filas, en torno, a este personaje, pues se ve solamente, el conflicto, en, ahí, de esto que mencionabas, Clara, y Harfus, yo no sé, y no lo sé, porque no lo, López, este, el doctor López-Gatell, y Mariana Boy, que, a quien le estén, prestando votos, sus aspiraciones, en la encuesta, eso es importante, yo creo que Hugo López-Gatell, no sé si, lo hayan analizado así, es a Clara, porque Hugo, se ve, como parte de este, de este grupo, de izquierda, de este grupo, puro, de los duros, creo, así, así lo percibo, el compromiso de López-Gatell, más bien es, con el presidente López Obrador, con este gobierno, claro, no tanto en la militancia de izquierda, lo ven como un servidor público, que ha cumplido, desde el punto de vista, ha cumplido excelente, yo no tengo, absolutamente, queja, de hecho, pues, todos los que somos periodistas, debimos de investigar, todo lo que tiene que ver, con el COVID, yo estuve al pendiente, salí a la calle, hice trabajo, al respecto, y, para mí, el trabajo de López-Gatell, fue, como la Secretaría de Salud, como el presidente mismo, la compra de medicamentos, no es catimar recursos, todo lo que se hizo, fue de primera, o sea, yo no tengo queja, me parece un excelente servidor público, López-Gatell, este, pero, y tiene, digo, la población lo conoce, estuvo dos años, todos los días, este, en la conferencia maturina, dando, dando conferencias, lo conoce muy bien la población, yo no sé, si nada más a ella le quite votos, a Clara Brugada, yo también creería, que es la más afectada, por la presencia de López-Gatell, pero en la combinación, de, 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 votación, no, no tengo claro, este, si no también puede afectar, de manera importante, a García Harfush, por esto mismo que dices, que él se le ve más de lado, un perfil más social, este, tipo Clara Brugada, y, y no un tipo más policial, de García Harfush, que siempre esta parte policial, nos hace cuidado a la ciudadanía, este, a la población, que sean personas que están de lado, policías, al mando de cuestiones políticas, públicas, ¿no? Entonces, tú dices, con esta ventaja que muestran las encuestas, se mantiene, sería difícil que, sí creo, que gane, Clara Brugada, y estamos hablando aquí, yo dije claramente, a mí me parece, que Clara, hay un mejor papel, pero, reconozco que, la población va a decidir, y creo que no hay forma ya, de que, se revierta eso, se revierta la tendencia, que claramente le da, a, a García Harfush, esta ventaja, y me sorprende, que lo de, Ayotzinapa, no le haya restado puntos, me sorprende, pero así es, así son las cosas, mi querido Miguel, nada más para cerrar, voy a decir, en estos jaloneos, aguas, porque aquellos que, levanten falsos, fake news, hagan acusaciones, sin sustento, digamos, contra Harfush, y si se mantiene, esta tendencia, como lo dices tú, pues va a ser muy difícil, que si gana Harfush, después digan, no, pues vamos a cerrar filas, con él, a pesar de todo, lo que dijimos, o, si gana Clara, decirle a Harfush, después de todo, lo que dijimos de ti, pues hay que cerrar filas acá, o a los seguidores, de Harfush, así que, creo que es un debate, que se tiene que dar, pero con tacto, y con reservas, y esto que planteabas tú, de cerrar filas, yo no le veo problema, que en este caso, en la capital del país, haya problema, no, 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 López-Gatell sin problema, va a aceptar el resultado, Mariana Boy también, y yo creo que Clara Brugada, su trayectoria política, entiende también perfectamente, si sabes que ha negociado con ella, para que se baje, le han pedido, que se baje, porque le favorecen las impuestas, a García Harfush, ella ha dicho, no, yo quiero competir, porque es mi derecho, y, quiero llegar hasta el final, y que bueno que lo hace, me parece que es más, es justo, y es, es su derecho, y de esa misma manera, es lo que te digo, de esta petición, para bajar a García Harfush, déjenlos participar, déjenlos competir, y, pero entonces, sea quien sea, finalmente, él, o la ganadora, en este caso, distinto de la presidencia, eran más políticos, eran, es un poder mucho mayor, Vicente, acá van a cerrar filas, ¿no? Habrá espacio, este, para ambos, uno u otro, en el caso de, García Harfush, que es, un policía nato, con experiencia en esto, que dio buenos resultados, pues estaría una, Secretaría de Seguridad, Pública, o, una vez que terminara, el doctor, este, en la Fiscalía General, de la República, Jerez Manero, a lo mejor, hasta lo, lo proponen, inclusive, él es abogado, en el caso de, Clara Brugada, podría ser Secretaria de Estado, de ese nivel, pues esperaremos, entonces, no, no le veo problema, en este caso, cerrar filas, van a cerrar filas, sin problema, porque necesitan estar muy unidos, porque aquí, en la capital del país, la clase media, tiene una enorme presencia, y votan, y ellos, pues siempre tienen dudas, en sus puntos de votación, fíjate, es más compleja, la colonia del Valle, la delegación, de la, de la Universidad del Valle, que la propia Miguel Lidalgo, es un dato, para considerar, así es, pues mañana, continuamos con, el desmenuzar temas, Miguel, si te parece, en otra mesa de investigación, contra líneas sin censura, pero antes de que te vayas maestro, hay que invitar a la audiencia, a que siga apoyando, los esfuerzos que realizan ustedes, en sus diferentes trincheras, como no, gracias Vicente, por tu generosidad, www.contralinia.com.mx, ahí puede usted entrar, y va a tener, estos programas de noticias, de 10 a 12 del día, de lunes a viernes, lo conducen, Nancy Flores, y Sosimo Camacho, reporteros destacados, de Contralinia, y también estamos, en una mesa de análisis, lunes, miércoles y viernes, de 1 a 2 de la tarde, y por supuesto, también todos los días, aquí con Vicente, que nos hace el favor, y nos permite estar contigo, en este análisis, y presentación, de las investigaciones, todos los días, de 8 a 9 de la noche, en X, en Facebook, en Instagram, en YouTube, busque, los espacios, de Contralinia, mi querido Miguel, nos vemos mañana, hasta mañana, buenas noches, Miguel Vadillo, director de la revista Contralinia, en esta mesa de investigación, Contralinia sin censura, y señoras y señores, todos somos sin censura, seguimos avanzando, y aquí viene, una entrevista, un diálogo, extenso, y sin censura, que, así como con Miguel, dejará la víbora, la tienda.